En cualquier país, el sector agropecuario es estratégico y fundamental para el bienestar de la población, pero en México ha sido descuidado y disminuido a partir del 2000, debido a la ausencia, los sesgos y la incongruencia de las políticas y programas de gobierno. La aportación del campo al Producto Interno Bruto es cada vez menor, la pobreza rural se ha agudizado, las familias se desintegran a consecuencia de la migración y la soberanía alimentaria se debilita porque el país tiene que importar un porcentaje muy relevante de los productos básicos para la alimentación nacional. La respuesta del gobierno ante la crisis alimentaria, económica y climática ha sido restringir el financiamiento y retrasar la aplicación de los recursos públicos. No hay una adecuada política de respaldo a la producción y fomento al comercio a precios justos, ni de reconversión productiva con una visión estratégica al sector. El sector está en total abandono y rezago. Aún cuando los legisladores del PRI hemos promovido una legislación vanguardista y congruente con las demandas del sector, el gobierno las interpreta a su conveniencia e implementa los programas de forma discrecional. Hemos impulsado mayores recursos presupuestales para el campo que el gobierno no se gasta o los dirige a otros rubros, al mismo tiempo diseña y aplica reglas de operación ineficientes que hacen más compleja el ejercicio del gasto y retrasa la recepción de los beneficios por parte de la población rural. Los recursos no llegan a la población que más lo necesita, su ejercicio es disperso, no tiene impacto en la reducción de la pobreza y la dependencia alimentaria. En el PRI pensamos que el desarrollo integral del sector agropecuario, forestal y pesquero es un asunto de seguridad nacional. La soberanía alimentaria debe ser un objetivo fundamental del Estado y reclama el diseño de un nuevo modelo de desarrollo para el campo, que incluya el respaldo a cada uno de los participantes en las cadenas productivas. Los legisladores del PRI hemos construido un lazo indisoluble con el campo y otorgado un sólido respaldo al sector para impulsar desde el Congreso diversas leyes y presupuestos que buscan promover mejores condiciones para los habitantes de las zonas rurales. Sólo por mencionar algunos ejemplos, están entre otras las reformas a la Ley de Organizaciones Ganaderas, con el fin de otorgar mejores garantías para la participación equitativa y democrática de las organizaciones ganaderas del país y dar a los productores mejores servicios y un mayor reconocimiento legal, lo cual promoverá un sector más productivo. También destaca, para que los productores del campo sirvan para buscar un mayor beneficio social, el derecho constitucional de todas las personas a una alimentación nutritiva suficiente y cualitativamente adecuada, el cual se precisa que deberá estar garantizado por el Estado. La nueva ley de almacenamiento rural y de almacenamiento general de las instituciones nacionales de crédito son estrategias, toda vez que permitirán el almacenamiento seguro y garantizado de bienes básicos y de otros bienes. Se ha insistido también en contar con una banca de desarrollo que de verdad le sirva al campo. La financiera rural, lo destaco, la financiera rural que debiera ser la institución por excelencia que apalancara a los productores del campo, como está, no le sirve al campo, ni a los campesinos. A casi una década de su creación, la financiera rural ha resultado ser un obstáculo para el campo mexicano. El campo mexicano necesita una verdadera banca de fomento y desarrollo que lo capitalice, que se convierta en una verdadera institución que se arriesgue con los campesinos, que flexibilice procedimientos y requisitos y amplíe la oferta crediticia para quien lo demande. En eso las diputadas y los diputados no quitaremos el dedo del renglón. Es de destacarse también el decreto legislativo que desde la Cámara de Diputados impulsó por 15 mil millones de pesos para hacerle frente a las contingencias de los estados del norte del país, que de no actuar a tiempo y decisión reconociendo que somos un poder y hacemos uso de él para beneficio de la gente que más lo necesita, es muy probable que la situación se hubiese complicado todavía más. El decreto legislativo propuesto fue factor para realizar convenios con los estados para aminorar el efecto de la contingencia de las heladas. Pero al parecer el gobierno no aprende o el campo no es ni será una prioridad para su gobierno. La reciente sequía que estamos viviendo, que ya afecta a 22 estados de la República, le han pasado de noche al Ejecutivo Federal. Hoy precisamente su servidor y un grupo de legisladores, incluidos senadores, presentamos un punto de acuerdo en la permanente para que el gobierno atienda esta emergencia nacional de manera inmediata. De la misma forma estamos proponiendo en la permanente que el presupuesto para el campo, a través del programa especial concurrente, se aumente en términos reales, ya que por incongruente que parezca y dadas las emergencias que los productores del campo están viviendo, ya se observa que el presupuesto para el campo en el 2012 que propone el Ejecutivo será seriamente castigado. Eso no lo permitiremos y lucharemos porque el campo tenga un presupuesto decoroso, más ahora que los efectos del cambio climático y la situación internacional obligan a fortalecer nuestra producción agropecuaria doméstica. Otro asunto es la obcecada intención de abrir nuestras fronteras a través del TLC, de los TLCs. El caso de Perío sigue siendo una posición intransigente del gobierno, cuando ya hasta el cansancio hemos demostrado las desventajas de incluir en el Tratado productos sensibles para nuestro país. No nos oponemos al tratado, que quede claro, pero debemos quedar fuera productos como cebolla, mango, uvas frescas, carne de pavo, aceitunas, cítricos, aguacate, espárragos, plátano, papas, chile, ajo y leche evaporada y dulce. Además de los problemas fitosanitarios, fitososanitarios que ya hemos erradicado y corremos el riesgo de atraerlos, de insistir en el Tratado de Libre Comercio con Perú. No hay intransigencia, hay conciencia de cuidar la producción del campo, de manera tal que en el caso específico del tratado, nosotros hicimos ya una propuesta a los senadores de la República para analizar los productos sensibles, para sentar una mesa de negociación con la Secretaría de Agricultura y con la Secretaría de Economía y también oportunamente platicamos con el representante del Poder Ejecutivo Federal. Si logramos transitar las observaciones que hoy nosotros los productores sociales ponemos en la mesa, estaríamos en condiciones también de transitar a la firma de un Tratado de Libre Comercio. Gracias.